Por qué tenía que ser así mi amor, por qué, no me explico por qué Por qué sintiendo amor estoy sin ti, sin la muerte hablo una vez de ti No te puedo olvidar No debiste morir, querías vivir, para ver florecer nuestro jardín Y una linda mañana frente al mar, uniera nuestras vidas, luz y hogar No debiste morir, querías vivir, y ver juntos la lluvia al sol pasar Tu sonrisa recuerdo flor de mar, y por eso en mi vida he de cantar Con ilusión esta canción de amor Siempre te estaré esperando, sé que tú me quieres Y volverás un día por mí Sigo, sigo recordando, viviré invocando Por siempre tu nombre No debiste morir, querías vivir, para ver florecer nuestro jardín Y una linda mañana frente al mar, uniera nuestras vidas, luz y hogar No debiste morir, no debiste morir, no debiste morir, querías vivir, y ver juntos la lluvia al sol pasar Tu sonrisa recuerdo flor de mar, y por eso en mi vida he de cantar Con ilusión esta canción de amor Siempre te estaré esperando, sé que tú me quieres Y volverás un día por mí Sigo, sigo, sigo recordando, viviré invocando Por siempre tu nombre Lara, 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 Gracias.